Perdona los tres insomnios del chat Y una p*** Y no sé si incluso metértela bien Porque... Pero se me ha caducado un poco ¿Se te ha caducado? Uff Mierda Mierda Me gusta, pero creo que bien Desarrolla, desarrolla, por favor Bienvenidos a un nuevo vídeo, Nunu's En este caso estamos en un vídeo juntos ¡Olé! Parece increíble, pero el canal es de los dos, Patricia Y formato antiguo, ¿eh? Es verdad, formato completamente antiguo Formato primigenio ¿Para qué estamos hoy aquí, Patricia? En el vídeo de hoy hemos decidido crear un poco el caos Y cada uno hemos elaborado una lista de 25 canciones Que vamos a rankear mutuamente 25 canciones que digamos que podríamos escuchar todos los días de nuestra vida O que ha habido en algún momento en el que las hemos spameado un montón Que son como la típica canción confort Canción besito de chef Yo he de decir que ha habido en algunas que me las he tirado un poco edgy O sea, no por ser edgy, obviamente son canciones que he escuchado muchas Pero es que tenía miedo de coincidir en muchas contigo Ya Porque al final vivimos en la misma casa A ver en cuantas coincidimos porque no hemos visto las tiers Uno del otro en ningún momento No, obviamente todas estas empiezan en el puesto más alto del otro Y de ahí vamos quitando Vale Entonces, las que hemos coincidido comentamos Porque creemos que están ahí, ¿sabes? En plan, aunque tampoco hay mucho que comentar Están porque son la hostia Punto Aparte, tenemos los cascos A ver, esto es por si acaso Marco se pasa de edgy Porque yo creo que las mías las conoce todas Pero también puede ser que digas Estoy entre buena o buenísima Y tenés que escuchar y decir Uff, es que es buenísima Vale, sí O que tú la vayas a poner baja Y yo te diga Patricia, creo que no te acuerdas La escuchas y dices Hostia, es verdad Es igual de mala que la recordaba No, no, no Lo primero vamos a ver cuáles son los tiers que hemos hecho La primera Podría escucharla Toda una vida Toda una vida De base, todas las que hemos puesto aquí Están aquí La cosa es que Ella tiene que hacer Recolocar mi tier list Y yo la suya Esto lo hemos explicado Se entiende, ¿no? Se entiende La segunda es Temazo Pero no somos lo mismo La aprecio Pero no llego a la categoría top tier como tú La tercera es simplemente Bien Bien No me dice nada Pero está bien Bien Las siguientes Rarechen, ¿no? ¿Por qué la has puesto, no? Está bien la canción Pero ¿por qué, no? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Y la última, pues Caducó Sobre todo es caducó Porque en algún momento Obviamente has considerado Que es una buena canción Pero o la has spameado tanto O la te han forzado a escucharla tanto Que te has cansado de ella Y ha caducado Mi tier list ya está preparada A ver, o sea No me cabe duda Que todas van a ser muy buenas Pero ahora mismo somos Haters del otro ¿Vale? La idea es sacarle puntilla a todo ¿Vale? Seguramente pudiésemos ponerlas todas Como muy buenas canciones Tanto las del uno Como las del otro Pero queremos ir al Vale Vale Voy a dejar arriba Todas las que están repetidas conmigo ¿Vale? Vale Entonces voy a ir quitando Supernova la tengo Jungloof no la tengo Inbu no la tengo Stereotype no la tengo A ver, Patricia Había que elegir No estamos coincidiendo en tantas No estamos coincidiendo en tantas No, si quieres coincidimos en todas Vaya gracia tiene el vídeo A ver Así está Estas son las cinco En las que hemos coincidido, Patricia Ah, bueno, no eran tantas Supernova Supernova No hay nada que decir ¿Hace falta elaborar en esto En este punto? Simplemente ¿Hace falta elaborar? He de decir Me he pensado en ponerla Porque es muy nueva Y aquí hay muchas canciones Que yo ya tengo muy maduradas En plan Sé que son temones Porque durante Desde que salieron hasta ahora Las he estado spameando No me he cansado Las he cocinado Y Supernova es muy nueva Claro Pero aún así Es que se siente tan soti Tienes como el miedo De a ver si va a envejecer mal Pero estoy segura de que no Es imposible Es que no, no puede No puede Sweet Chrissy Love Un clásico Dirías que es tu canción favorita de Luna De todo Luna Sí, sí Es inmaterial Para la gente sobre todo Más nueva en el K-Pop Que a lo mejor esto ya le pilla Un poco viejo Un poco viejo total Luna A mí me dices Luna Y para mí es nuevo todavía, ¿sabes? Sí, pero al final Luego lo están mirando Y hay canciones aquí Que son como de 2017 Y lo piensas y dices O sea, han pasado siete años Ya, ya, ya Es como siete años enteros Que ya llevo conviviendo con esta canción Es duro, ¿eh? Es duro, es duro Estoy muy enferma I'm so sick of lying You gotta know that Creía que ibas a poner Alguna de sus hermanas, Patricia Ya, pero es que Tú sabes que yo siempre digo Que mi favorita es I'm so sick Mis favoritas son Es que eso ya es un cuarteto Porque al final Van todas juntas No las puedes separar Van todas juntas en pack Y no las puedes separar Que son I'm so sick Eungueung Dumdurum Y dilema En ese orden Ese es el orden de salida Eungueung es como que son hermanas Pero hermanas Pero siento que sin I'm so sick Eungueung no hubiera nacido Eso es cierto I'm so sick fue la que plantó La semilla De servir ñoco Por parte de la Sapink De decir Este es mi momento Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Four Seasons Tayon Tengo que decir Yo he puesto dos canciones de Tayon Me he contenido, Patricia Yo he puesto dos canciones de Tayon, ¿eh? Canción probablemente De las más baladitas Que habremos puesto Seguramente, ¿no? Seguramente Bueno, yo tengo alguna balada, ¿eh? Para mí es la mejor canción de Tayon O sea, siempre digo Que mi otra canción favorita Es Secret Pero es como full baladón No es una canción Que escucharía todos los días, ¿sabes? Y no es una canción Para todo el mundo Efectivamente Y por último Blue Hour Tú también la has puesto A ver, es que Tengo que poner de hombres Y de hombres a mí me cuesta En plan No es que me cueste Pero me cuesta Sacar a una mujer Para meter a un hombre Entonces Tiene que ser Una canción muy buena De señores Tiene que ser un hombre increíble Efectivamente Tienen que ser unos muy buenos señores Blue Hour, buenísima Un 10 Dirías que es la canción Que te metió a ser MOA Yo creo que es que me metí a ser MOA Más a full Con Runaway Yo ya estaba ya Metida En realidad Yo a TXT los escucho Desde el día 1 Desde el debut Desde Crown De hecho Cuando estuve en Corea Estaban haciendo promoción Creo que era de Catando Hicieron como un meeting Y los tuve como a 15 metros Entonces yo desde el principio Sí que los he ido escuchando Pero con Blue Hour Ya era como Ostras Esto es una cosa A ver a quien voy a tener Que coleccionar Yo tengo que hacer un matiz Y es que es Blue Hour Pero con el Breakdance Sí O sea Sin eso Baja un poco Esto Y esto Es con MV Versión Es cierto Esas son las que hemos coincidido Empieza tú Catalogando Las mías Es decir Dónde colocarías la primera Que no está de las mías A ver Off The Record Podría escucharla toda una vida Sí Con Off The Record Me pasa una cosa Y es que yo tengo huella digital Diciendo que me gustaba Pero no enloquecía Ya Te quieres redimir de esas palabras Me quiero redimir de esas palabras Yo soy una persona Que con Off The Record En el concierto Lloré Me ha crecido a niveles muy especiales Y es una canción Que ahora tiene otro significado Para mí de alguna forma No es porque tenga el significado La canción Y nada Es simplemente como lo que te hace sentir Vale Pues coloco yo una de las tuyas Young Love Es muy buena Es muy buena Pero me voy a tener que poner Piqui Patricia Porque si no Patricia si no nos ponemos piquis Las vamos a meter todas arriba Es lo que es Pero bueno Voy a meter Young Love En temazo Pero no somos lo mismo Por el simple hecho De que Siento que es una canción Como lenta Progresiva Tal No siento que sea la típica canción Que te salta en aleatorio Y la quieres escuchar siempre Es que para mí Es la mejor canción de Stacy Que puedo decir La mejor La mejor Has puesto dos de Stacy He puesto dos de Stacy Yo te voy avisando Ya que la otra para mí Va por encima Ya O sea es muy buena Es la mejor Eso sin duda Es que yo lo entiendo Porque para mí Young Love Apela a momento Chica adolescente En la que pasan cosas O sea podrías decir Podríamos decir Que simplemente no soy una chica Exacto Siguiente La siguiente que me toca es Favorite De NCT 127 Esta canción la podría haber puesto yo Sí De hecho yo pensaba Juraba y perjuraba Que en esta íbamos a coincidir De alguna forma Es que sabía que la ibas a poner En plan como tú tienes tan estrecho Como el rango de hombre A ver Es un temazo que puedo decir Sí podría escucharla toda una vida Y tiene el meme de Hi-chan Vampiro Lo cual hace más divertida todavía Siguiente, siguiente Bueno No vamos a complicarnos No vamos a complicarnos mucho Patricia Yo no he puesto Inbu Porque he preferido poner otra Porque genuinamente la otra La he escuchado más O sea va a sonar estúpido Pero como Inbu es la que conoce todo el mundo Es la titel La he escuchado muchas más veces De forma colateral ¿No? Marco te gusta Taeyeon De Inbu tal No sé qué Y ya como que le he generado un poco de Todo el mundo asocia a Taeyeon con Inbu Y como que la he escuchado más Entonces la tengo más desgastada simplemente Ya Pero obviamente Inbu No te sabría decir si es su mejor titel Puede que sí Puede que sí O sea puede que sí Puede que sí A nivel concepto A nivel la canción El bridge y todo Tiene todo Vale esta creo que no la conoces Patricia No creo que no Vas a tener que escuchar ¿Cuál es? Es Alon de Seastar Una de las primeras canciones Creo que no he dado mucho la turra con esta canción Pero es literalmente mi canción favorita de Seastar Esta es como de sus primeras canciones Escucha al principio aunque sea Voy a tener que escucharla Sí A mí me gusta mucho porque es una canción muy de segunda Obviamente en una primera escucha No creo que la vayas a poner Podría estar escuchándola toda la vida Me encanta Vale ¿Thoughts? Está bien Es que no perdí mi mierda Ya Está bien Las canciones que no conoces Es difícil como pasarlas de ahí ¿No? No Quizá haya alguna que digas Hostia Porque si es como muy de tu rollo Pero no la conoces Por alguna razón Porque no es un grupo que has escuchado tanto Porque es una canción antigua Si es de tu rollo Pues entiendo que sea Temazo pero no somos lo mismo Pero aquí yo la dejo en un bien Patricia me va a costar Estoy pensando ¿Cuáles voy a poner abajo? Es que no hay que poner ninguna abajo Están todas arriba ¿no? Spoiler Podéis ir al final del vídeo Están todas arriba Dreams come true De De SES No De un grupo sueco Copiadas por SES Reinterpretadas por AESPA Con producción de BOA Con producción de BOA La verdad que es triple mortal Aquí un poco Es verdad que la mejor de todas Es la de AESPA Sin duda para mí Pero Es muy buena Pero voy a jugar la baza de Al final es un refrito De un refrito De un refrito Es verdad que me dio muy fuerte Cuando salió Pero no la he vuelto a escuchar tanto O sea no la escucho a día de hoy Wow Entonces tú sí la escuchas Hombre obviamente Es de top 5 de canciones favoritas de AESPA Es que está tan bien hecha Tiene tantos soniditos Está hecha para una persona como yo Está hecha para ti Voy a meterla en temazo Pero no somos lo mismo Se queda ahí Se queda ahí Imprescindible Stay Tonight De Chunga Sí Es que ¿Qué hago con esto? Oye no puedo ponerlas Todas en Claro Estás llegando a la misma conclusión que yo Sí Pero es que también fue muy soti de su año Para mí es la mejor de Chunga ¿Para ti es la mejor de Chunga? Sí Le pelea a Gotagou I'm ready La última Es muy buena también La tengo que poner arriba del todo La vas a poner arriba del todo Realmente sí Es que es muy buena La estoy reproduciendo en mi cabeza Y sí Vale tu siguiente Stereotype Vamos a pasar esto rápido Voy a hacer dos seguidas Stereotype y Psycho van arriba No vamos a desarrollar Patricia Es que Psycho es con los violines de MTV Con el del videoclip Que por alguna razón en Spotify Se lo quitaron Eso debería ser pecado Según dijo la SM Sí Querían hacerla Más radio friendly Y sentía que tenía Demasiados sonidos Y luego hicieron Film my rhythm Y luego hicieron film my rhythm Cuando vayáis a escuchar Psycho Si no es una canción que tenéis muy escuchada Por lo que sea Escuchad la de Lemby Stereotype Mi canción favorita de Stacy No la he puesto O sea De verdad En plan Porque quería como que abarcar más música Vale O sea No queríamos como abarcarlo todo Pero Stereotype para mí es Es que te diría que Top 5 mejores canciones de K-Po De todo el K-Po Sí Es que me gusta mucho En plan No me canso nunca de ella A lo mejor la escuchas y no te dice nada Pero a mí Es una canción muy especial Es una canción muy especial Love Talk De Wavy English version English version Bueno cualquiera de ellas está muy bien O sea Lo que es la base es buena Es una canción increíble Creo que esta es la primera Que te voy a poner en bien La voy a poner en bien Porque está bien Siento que si la escucho mucho 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 Venga Dale tú unas cuantas ahora De las mías seguidas Good night the dream catcher Igual la tienes que escuchar ¿Eh Patricia? No, no, no Si Igual la tienes que escuchar Patricia Voy a escucharla Hay gente que va a estar defraudada Si no la escuchas La tengo presente Pero ¿Cómo empieza? Ahora mismo no te sé decir ¿Y cómo es el estribillo? Perdona los tres insomnios del chat Y una polla No, la voy a poner en temazo Pero no somos lo mismo Vale, hostia Digo, la metía caducó Porque va a decir Que no le gustan las guitarras eléctricas O algo así No, coño Es muy buena Vale Pero no es Lo que me pasa con dream catcher Es que muchas veces No es un mood En el que estoy permanentemente Eso es Es muy respetable Lo que acabas de decir Entonces Porque a mí también me pasa Realmente La escucho y digo O sea Es buenísima Pero no es algo como el top tier Que es una canción Que en cualquier momento La puedo reproducir Me va a entrar 100% Tiene ahí un pequeño matiz Es muy buena Es muy buena Es brutal Lo que pasa que hay gente Que sé que me va a echar encima Por no ponerla En la podría escuchar toda una vida Pero la gente que te va a decir eso Pone toda la discografía En la podría escuchar En toda una vida Entonces Ya Haz más Sigo Ya has hecho varias Eclipse Uno de los mejores solos de luna Pero y no llevas mucho Sin escuchar la eclipse No, no tanto O sea La escuchas recurrentemente No recurrentemente Pero alguna vez sí Ten en cuenta que tampoco Se puede streamar Porque hay que hacer boicot Es verdad Entonces hay que ponerse En youtube el lyric video Y es un poco más trabajo Alguna vez Es que me salta Ya le has dado el stream Ya la tienes que escuchar Hasta el final Pero sí O sea Es un temazo increíble Y voy a poner una más Voy a poner lilac Temazo pero no somos lo mismo Y una polla Me encanta lilac Pero literalmente Somos lo mismo Patricia Nos encanta lilac Pero se me ha caducado Un poco Se te ha caducado Un pelín No, o sea Sé que si la escucho más Pasa a caduco Es verdad No, o sea Sí Sé por dónde vas Es muy, 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 muy buena Pero la queme tanto en su año Ya Que si la escucho un poco más Caduca ¿De qué año es? ¿2022 o 2023? Del 2 Del 2, ¿no? Vale Zinzalabín De Red Velvet ¿Estás listo para esto? Zinzalabín A ver No podría escucharla toda la vida Porque no es una canción O sea Tienes que estar en el mood Para escucharla Siento Y no sé si incluso metértela bien Porque Zinzalabín tiene una cosa Que tiene muchas canciones Que me gustan Que es que me gusta mucho el final Es apoteóxico Es apoteóxico Es una despedida por todo lo alto Es increíble Te emocionas O sea Es inevitable hacer el Zinzalabín cult ¿Sabes? Es que a mí me puede con todo el TDAH Es que tiene tantos soniditos Tiene tantas sartenes Juguetes Tornillos cayendo Y tambores de circo Es para mí es un 10 La voy a poner en bien Patricia La voy a poner en bien Sobre todo porque Red Velvet tiene muchas otras canciones Que irían muy por encima Te entiendo Entonces todas las canciones de Red Velvet Son muy buenas Pero Si tengo que hacer el matiz Zinzalabín la voy a poner en bien Kingdom Come Bueno esto es tan fácil Esto es tan fácil Lo está haciendo tan corto Las vas a poner todas arriba Casi todas La mejor V-side de Red Velvet prácticamente Dirías que es la mejor V-side In and Out Te gusta mucho también In and Out me gusta mucho Pero In and Out igual no la pondría ¿Cuál te gusta más también? Al nivel de Kingdom Come Bamboleo Para mí ese álbum El mejor álbum de la tercera generación Sin ninguna duda además Es que soy un poco más de Rebe Festival Finale Ya A ti todo ese momento raro Te gustó mucho Es que yo soy una chica rara Yo les perdí ahí un poco Un pa un pa y todo este rollo O sea me gusta Me gusta mucho Pero no es esto Esto para mí lo es todo Perfume Perfume Bien Perfume es bien Es bien Creo que me gusta bastante más Kiss Que Perfume Si me tuviese que quedar Con una de este álbum Me pasa lo mismo que con Love Talk Sale la voy a escuchar Está bien Pero no nos pasemos Que igual me deja de gustar Eh ¿Qué puedo decir? Yeah yeah that's me Para ti es Perfume solo O yeah yeah that's me Igual tenías que haber puesto ahí así un poniendo Yeah yeah that's me Que son los tres armonizando Hombre Vale 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 Bien patrita ¿Qué puedo decir? Ya bueno vale Elecciones supongo Esto es Love Battery Pues no ves que lo pone Esto es Love Battery Canción de Trot Efectivamente Hostias es que Soy una Juma Eres una Juma Es una canción que siempre me entra Sí Es tan divertida Siempre me levanta el ánimo No sé Es genial Es perfecta Yo escucho esta canción Y siento que He vivido en una familia coreana Yo escucho esta canción Y siento que me teletransporto A un salón de baile Ochentero Oscuro Con los sofás de terciopelo Y las paredes de espejo Con una bola de espejos arriba Terriblemente específico Terriblemente específico A una sala de fiestas Donde está la gente bailando así En nuestra boda La tendremos que poner Patricia Que remedio Ahora mismo Una persona diciendo Son pareja Otra vez Vale Hypoi El chico hype Vale El chico hype fue Víctima De JYP bailando JYP bailando lo arruinó todo Creo que me ha bajado un pelín Puedo entenderlo O sea A día de hoy por ejemplo Escucho antes Dito La voy a meter en La voy a meter en bien Fíjate La voy a meter en bien Porque todas las canciones de New Year's que se han Attention Todas las que se han hecho como Muy virales Hizo que me gustase mucho en su día Pero me están bajando Super shy me ha pasado un poco lo mismo O sea No me está pasando Son bien Son bien Con subidas y bajadas La siguiente Mr. Mister Es un temazo Tú no eras la que tenías comprada Mr. Mister En el En Apple Music En el Apple Music Sí La compré en iTunes Para poder escucharla Porque como no estaba Spotify como tan vigente Buenísima Increíble Pero no la escucharía tanto Todavía no hemos estrenado Las categorías de abajo Es que ya te he dicho yo que no Van a estar difíciles Van a estar difíciles Es que realmente hemos puesto muy buenas Claro Monster de EXO La tengo que meter en Podría escucharla toda la vida Creo que es De las mejores canciones de Boy Groups Para mí EXO Tiene las mejores canciones de Boy Groups En general En plan por como Tan épico Tantas voces armonizando Tal y cual O sea me encanta Monster yo creo que es Este álbum de hecho El EXO Brutal Absolutamente brutal Dentro de no estar muy metido en el K-pop Era una chica De grupos de chicas Y escuché Monster Y fue como ¿Qué mierda es esto? Y la escuché como 27 veces en una noche Igual no están tan mal los chicos Y dije Uf A ver Buf Esta la tienes que escuchar Papi DFX Es muy buena Es que iba a poner Pongo DFX Four walls Que me gusta mucho Four walls yo te la hubiera puesto muy arriba Pero Papi es como la B-side Que más escuché de este álbum Que me parece buenísimo El álbum en general Todos los minis y álbumes de FX son brutales Pero es que esta canción es máquina Escúchala Es muy buena ¿Ves? Esta sin haberla escuchado Si que la tengo que poner en temazo Pero no somos lo mismo Porque es más de mi estilo Di una turra con esta canción ¿Qué turra di? Era como mi supernova ahora ¿Sabes? ¿Sigo otra? Dale otra Esta tengo que meditar ¿Necesitas escucharla? No La tengo muy 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 presente Es que no es mi favorita Para los que seáis más nuevos Cosmic Girls Grupo de Starship Madres de Ive Financiaron Afterlife Con su victoria en el Quindom De las primeras canciones Y yo creo que la que más viral se les hizo al principio Porque las primeras que sacaron Estaban un poco a la chita callando En plan eran nubus completamente Y esta como que gustó Gustó Siguiente Asaf is your last Yo sé que no eres tan fan de esta Si me gusta mucho En plan es la segunda mejor canción De Blackpink Pero para mi es la primera Eres una chica Asaf is your last Y yo soy un chico Playing with fire Pero obviamente es temazo Pero no somos lo mismo Playing with fire Yo escucho el Ya estoy dentro Ya Es ya automáticamente Estoy adentro Ya me entra Si A ver si Es que buenísima Es que buenísima Nada los haters de Blackpink Los haters de Blackpink The Boys Saca a los chicos afuera Medita eh Eres Sone No puedo Patricia Eres Sone No puedo Patricia Cómo vas a ponerla más baja Me gusta mucho Me gusta en coreano Me gusta en inglés Me gusta en todo De todas las formas En todos los idiomas Del revés Arriba abajo Me parece icónica Patricia Es que lo es O sea siento que es una canción Que hubiese hecho cualquier artista De pop De la época Y todo el mundo conocería The Boys Al nivel que se conoce Poker Face La canción más icónica De Girls Generation Mucha gente siempre dice Como que la más famosa De Girls Generation Es G A mí me parece que The Boys Es un poco más icónica Incluso yo diría Para mí sí Y además seguro que le gusta más a Tejon Sí Porque G por lo que sean La siguiente Rob de G Friend Hay canciones de G Friend Que me gustan más Están arriba Pensaba que lo ibas a poner Incluso más abajo No, no, no Me gusta mucho Rob Para mí es la mejor O sea es que soy Team Rock Cristiano Fíjate Después de todo lo que he sido yo De Renegona Y de haber sido Chica patadas cadenas Rob me gusta mucho Y me gusta más que Fingertip Ajá Pero Fingertip A mí me gustó mucho cuando salió Pero envejeció un poco raro Dentro de ser Rob La mejor de ese segmento Yo soy más Time for the Moon Knight O sea que sí son todas buenas Me gusta más Love Dive No tiene que ir arriba del todo Patricia Es que qué podemos decir Love Dive lo cambié todo Es que me ha vuelto a salir El tuit de que El C de Starship No estaba seguro De si sacarla Y la escuchó Won Jung Y le dijo Tenemos que ir con esto Y se llevó Soti 4 The Sanks Sí porque además Yo creo que Eleven No gustó tantísimo No he perdido tanto O sea gustó Porque eran quienes eran Pero cuando salió Love Dive Fue como Estamos en esto Todos enloquecimos Estamos en esto Soy un Dorito Are you motherfucking Intrigued Es que I'm motherfucking Intrigued creo eh Es que me gusta mucho Sherlock Me ha rayado Patricia Te tengo que decir No ver ninguna canción de Shiny Por tu parte Ya Sí que es verdad Que Sherlock es una canción Que siempre que aparece Me entra bien Para mí es la mejor de Shiny Es increíble O sea por encima de Ripley Por encima de Rindindong Y todas estas Sabes o sea es como Yo escucho los primeros estos de Sherlock Es que me tengo que quedar Ya Vale killer Mi aportación al sector Shiny Temazo pero no somos lo mejor Comprensible Si la ponías un escalón más abajo Había bronca en esta casa Estoy empezando a pensar Que este ninguna va a ir para abajo Patricia Igual tendríamos que hacer otro Tierly Al revés ¿no? 25 canciones Que no nos gustan nada Y vamos a ver como las Y a lo mejor hay alguna Que se cuela en Me gusta mucho Al otro Oye Próximo vídeo Próximo vídeo Formato Yo me vuelvo completamente loca con Killer La escucho todos los días La escucho a todas horas Es que es una canción de The Weeknd Es una canción de The Weeknd Entonces claro Es verdad Entiendo que te guste tan Es Blinded Lights 3 Slow dancing Detail Obviamente la tenía que poner O sea para mí es la soltina El año pasado Que hay mucha gente que dice Estás loco Temazo pero no somos lo mismo Obviamente lo entiendo Me gusta mucho Pero lo mismo Es una vibe específica Sí Que me entra a veces Es verdad que hay veces que no te apetece Hay veces que necesitas un poco de sangre en el cuerpo La cosa es que yo me la spameé mucho yendo al trabajo Ya Yendo al trabajo Yo veía la vida pasar con esta canción Claro Vale Venga Goldust La tengo que escuchar Patricia Goldust la tienes que escuchar La conozco La conozco de sobra Pero quiero recordar Quiero recordar Con la armonización del principio Ya caes Estaba entre Goldust y Timelapse Pero Goldust fue mi favorita desde el principio Me gustan los señores que armonizan Es que los señores que armonizan son una cosa Podría ser una canción de Exo Podría ser una canción de Exo Es verdad Es muy buena Patricia ¿Qué puedo decir? Es increíble Es que me gusta el rollo además O sea te lo voy a poner en temazo Pero no somos lo mismo Comprensible Ciertamente no lo sabes Sí Es que a mí me gusta la vibe arambí Para mí siempre está dentro Lo es todo Noir de Sunmi La voy a tener que poner aquí Fue de mis top canciones de Sunmi Pero la he quemado un poquito El videoclip y todo Sí, sí, es brutal El videoclip es muy bueno Si la juntas con el videoclip Aumenta de su nivel Es que fíjate que una que de Sunmi Que no me quema Y que siempre que suena me sube el mood Es heroín Siempre me sube el mood Esta la tengo que escuchar Patricia ¿Cuál es? O sea ni siquiera sé quién es Es de Hyun Ah es de Hyun Claro Pero esto no está en Spotify aún Sí que está Es que esto es un SM Station Este es el segundo que sacó Y es mi favorito con diferencia Qué buena es Si la has escuchado Esta es la típica canción Que la pongo y me dices Hostia pues sí que es buena Forever Online Estaba poniendo Forever Online Lo que no es Wanjung Lo que no es Wanjung Mierda 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 Es como un Y2I Call You Pero en hombre Sí Sí Qué buena tú Claro Es muy buena Es muy buena Es que es muy buena ¿Por qué te crees que estoy tan hypeada Con que salga el solo de ella Es que un va a hacer cosas así Te voy a simpear Patricia Te voy a simpear Vamos Vamos Es verdad que está muy bien Es muy buena O sea Es excelente No la había escuchado Yo creo que no la has puesto Nunca que yo te haya escuchado Tenemos aquí una categoría de No somos lo mismo Pero sí que somos lo mismo De alguna forma somos lo mismo Toddler Bueno esto vamos a hacerlo rápido No nos liamos Escúchenla si no la han escuchado Para mí la mejor beat size de ese álbum Aunque ese álbum en general Ese álbum en general Es una barra basada Son todas buenas Toddler sin palabras Es que es increíble Vale The fifth season de Oh My Girl ¿Para ti es la mejor canción de My Girl? Sí Me gusta Me gusta Es muy buena Claro que me gusta Igual la tienes que escuchar otra vez Si es que son todas No Si la tengo bien Nanananananananananananana Ahora es buenísima Es que Patricia Que sí Que sí Que sí Que van a ir todas para arriba Que van a ir todas arriba Que no hay ninguna mala Que no hay ninguna mala Ya está Va a ir y punto Que los 10 de abajo son 20 Si han llegado hasta este punto Ninguna va a ir al malo Ninguna Ninguna The Philz Ahora caduco Caduco No 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 ¿Te ha caducado The Philz? De alguna forma sí Sí The Philz es una canción Que la pongo en bien Porque a día de hoy Creo que no la No la clicaría de forma voluntaria Pero si suena Me lo paso bien Vale, vale, es que hay mucha gente que la tiene como la negra porque no les gusta cuando un grupo intenta como internacionalizarse con la full canción en inglés y todo eso, a mí me gusta mucho, en plan, para mí está el nivel de feel special y de fancy, pero he dicho, de feel, tío, siento que necesita como más atención, en plan, la gente la está ninguneando for no fucking reason, o sea, sí, porque es en inglés Y la quemaron en 5 minutos También, vago, para arriba, es que no tengo, no puedo decir mucho Patricia, o sea, era eso, Rose, he puesto Rose, ¿sabes? Su mejor release, nos las robaron Y, ¿por qué no decís lo Patricia? La mejor diss band song del K-pop Y la mejor canción de culto De culto Literalmente de culto Sí, sí, sí Wannabe para arriba No he puesto ninguna de Itzy Te ha pasado como a mí con Stacy Efectivamente Sí Había otras canciones, a ver, a largarlo en Top 30 era demasiado Era demasiado La mejor de Itzy La mejor de Itzy Sí, sí, con diferencia Save me, save you, puta que Ahórreme, ahorre usted Ahórreme, ahorre usted No la escucharía toda la vida, porque para mí esa secret, que es muy buena La voy a meter en bien, la voy a meter en bien Ahórreme, ahorre usted, la voy a dejar en bien Call me baby Me gusta, pero creo que bien Me pasa una cosa Desarrolla, desarrolla, por favor Me pasa una cosa, voy a desarrollar Hay otras canciones de EXO que son posteriores y que me parecen como más desarrolladas musicalmente Vale, sí, o sea, sé por dónde vas Tienen más cacharros O sea, es una canción de Go, Iván, Patricia Sí O sea, me dices que la he hecho One Direction o algo así Y me lo puedo creer Y me lo podría llegar a creer Sí Yo vi eso y dije, tengo 14 años, soy una chica, tengo mi carpeta forrada, tengo posters y le rezo a Joe Jonas O sea, yo me sentí así cuando lo escuché, pero es que me gusta Completamente comprensible Me gusta Es una muy buena canción, estaría casi en temazo, pero no somos lo mismo Pero está un poco más abajo en mi tier list de canciones de EXO Y me quedan una tuya Anywhere but home Anywhere but home te pone en un mood tan bueno en cualquier momento O sea, son los edits estos de flashes de fancams que son gente bailando así en plan La voy a meter arriba del todo Es que el mini entero de Seulgi Por favor, y le pido, le voy a echar una oración a la SM y a Seulgi Porque siga haciendo música O sea, me rayaría mucho que no hiciese más música Por favor, que saque más Porque lo que saco, es que me encantó Así que espero que no se quede como crónicamente youtuber Y de vez en cuando haga... Que saque canciones Vale, pues hasta aquí Así han quedado los tier list El mío suyo y el suyo mío A ver, hemos sido buenos, pero... ¿Qué te quiero decir? Es que no había tampoco ninguna mala Ponernos en los comentarios No pongáis todas, como las habríais rearrangeado Pero podéis poner a lo mejor... Si queréis, sí Pero podéis poner esta Yo sí que la habría metido a uno de los tiers bajos Oh, justicia para no sé quién Así ha quedado Si os gustan este tipo de vídeos Dadle a like, compartidlo En plan, decirnos si os gusta formato largo Si os gusta formato corto Es una tier list en la que desarrollamos hasta al final Es como un podcast, Patricia Sí De alguna forma se siente podcast Confort del salón antiguo Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en próximos vídeos Haremos más vídeos juntos O sea, la única razón por la que no hemos hecho vídeos juntos Es porque como que no hemos tenido oportunidad Porque han surgido los vlogs y demás Yo también quiero hacer vídeos en solitario Igual que Patricia hace sus vlogs Haremos más vídeos juntos Yo creo que el canal se llama NunaNana Porque somos los dos Efectivamente Un besito y nos vemos en la próxima ¡Chao!